Hola mis queridos y mis queridas Capricornio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si hay algo que quisieras pedirme para que yo ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Si tu signo solar, lunar, ascendente o Venus es Capricornio, esta es tu lectura. Y también si es el signo de tu persona de interés, si la quieres pensar. Vamos a ver que te dicen tus guías espirituales, mi querida, mi querida Capricornio, guau, rey contra guau, guau. Esto anuncia un nuevo comienzo, esto es como un renacer dentro del medio de las cenizas. Mejor dicho, como que había llegado a tu vida un fuego, un problema, algo o una enfermedad o algo económico que te dejó a ti en los rines, te dejó a ti en las cenizas. Pero el cielo ha visto ese dolor tuyo, ha visto tus lágrimas y dijo, bueno, ya fue suficiente. Es momento de que Capricornio renazca, de que comience un nuevo ciclo. Mira, te dice este angelito, iniciarás un nuevo ciclo, el cielo te da poder de sanar y renacerás de lo antiguo, te dicen. O sea, son cartas de renacimiento, de salud, de nuevo surgir, de cosas nuevas, de cosas totalmente diferentes. De dar una vuelta a la página, de dar un giro de 180 grados en tu vida total, totalmente total. Con relación a tu pareja, a tu relación, te dicen que ese problema, inclusive infidelidad que haya habido entre ustedes dos, todo eso como que se va a quedar atrás, se va a quedar atrás, van a tomar la decisión de volver a comenzar, de dejar eso en ceros, el contador en ceros, y reiniciar su relación y sanar. Porque mira, toda esta situación, incluso a ustedes los había estado enfermando, dolores de cabeza, hipertensión, cuestiones estomacales, palpitos, falta de sueño, o sueño en exceso. Bueno, era una situación que ya los tenía bastante, bastante enfermos y las personas de su entorno también habían estado muy preocupados por ustedes, personas que realmente los quieren y los estiman. Pero bueno, ya llegó la luz a esta oscuridad, llegó la vida a la muerte que había sido para ti toda esta situación y vuelven ustedes a comenzar. Si ustedes están solteros y están solteras, salen de esa tusa que han tenido por esa persona que no los quiso, que no los valoró, que los traicionó, salen de eso definitivamente y como que ya sacan la cabeza, ya tenían el agua hasta el cuello, pero ya dijeron, bueno, ya nademos, salgamos, surjamos, vivamos. Definitivamente esta cuestión tuvo mucho que ver para ti como que contigo alejarte, alejarte de personas bastante complicadas que estaban alrededor tuyo o alrededor de ustedes, de la relación, de la pareja. Eso fue como clave, fue fundamental. Y también darse cuenta, si es que aún no se han dado cuenta, se van a dar cuenta, darse cuenta de que todos cometemos errores, somos seres humanos con defectos, con virtudes como cualquier mortal aquí en el planeta. Y también dijeron, bueno, ya paremos de pelear, de discutir, ya no nos culpemos más, más bien rectifiquemos aquello que tengamos que rectificar y sigamos adelante. Han sido misericordiosos, no solamente con ustedes, sino con las personas de su alrededor. Porque tomaron la decisión de tomar ese toro por los cuernos y hacer las cosas que debieron tal vez hacer desde el principio. Esto se tradujo en ustedes o tú estar a salvo de cualquier daño, de cualquier crimen, de cualquier maleficio. Inclusive, mira, así como este ángel ha derrotado, estas cosas negativas están cayendo al piso, están cayendo al suelo por el poder de este ángel. Así fue contigo. Tomaste una decisión de enfrentar todo, tomaste una decisión de mirar hacia adelante y eso fue más que suficiente para quemar, para eliminar, aniquilar todas aquellas malas personas, malas situaciones, mala racha que había a tu alrededor. Entonces, vamos para adelante, mi querido y mi querida Capricornio. Esto es una oportunidad de oro que te ha traído el universo. Inclusive, hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que ha tenido mucho que ver en esta sanidad, en este nuevo surgimiento, en esto que se acabe para ti la mala racha. Ha tenido mucho que ver. Has llorado, has suplicado también a esta persona y le has dicho por qué no estás conmigo y te dice siempre he estado contigo y siempre estaré cuando tú lo necesites, cuando tú lo requieras, yo voy a estar siempre a tu lado. Mi amor nunca se aparta de tu vida, nunca se aparta de tu lado y en este momento te estoy abrazando y te estoy ayudando. Así que no te sientas solo, no te sientas sola y sigue adelante. Adelante para cumplir con tus sueños, adelante para cumplir con tus proyectos, ya sea con tu pareja, ya sea que estés soltero, que estés soltera. Mira, es como que se hubiera abierto una ventana o una puerta gigante en tu cabeza y el cielo ha derramado sobre ti bendiciones, pero bendiciones abundantes, bendiciones espectaculares que no a todo el mundo le llegan. Listo, esto es una oportunidad maravillosa. Yo sé que tú tienes la suficiente sabiduría para poder identificar esas buenas oportunidades y para no dejarlas ir, para no dejarlas que otras personas lo cojan o para que pasen de largo y tú no aprovecharlos. También me dicen que es muy importante acerca de mirar en tu interior, en ese interior maravilloso que tú tienes, tal vez muy dolido, muy ofendido, niño o niña interior llorando y lamentándose, te dicen que no te sientas como en una oscuridad. Mira que detrás de ese angelito hay una oscuridad perpetua, pero yo te digo una cosa, no solamente las personas iluminadas, los maestros ascendidos, no solamente ellos tienen luz interior, todos la tenemos y en especial tú que has tenido que sufrir tanto Capricornio, has tenido que sufrir no solamente cuestiones económicas, también tu salud que se había visto mermada, pero te dicen bueno ya no te lamentes más porque el cielo ha escuchado tus lamentos y tus oraciones y es momento de que tomes las rientas de tu vida y que te empoderes de tu destino, ese destino maravilloso que tienes tú para ti mi querido y mi querida Capricornio. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales a través del tarot de Marsella. Es una época bonita, una época maravillosa para ti y que te dicen bueno todo esto está en tu vida, ¿listo? Lo único que lo puede frenar todo esto eres tú. Entonces vamos a actuar ya mismo, vas a manejar todo lo que se te presente en tu vida, manejalo, manejalo objetivamente, analiza cada cosa que llegue a tu vida, cada propuesta que llegue a tu vida, analízala. Antes de tomar esas decisiones tan importantes, tus guías espirituales van a estar ahí para soplarte al oído aquello que tú debes hacer y lo que no debes hacer, pero es momento de que actúes, porque dime tú, ¿de qué vale la fe si no hay acciones? ¿De qué vale la fe si tú no trabajas en lo que tienes que trabajar? Que eres tú mismo, que eres aprovechando, que es aprovechando las oportunidades que el universo está poniendo en tu camino. Bueno, no a todo mundo se le presenta lo que se está presentando a ti o lo que ya está por estallar para ti. Esto se le da a pocas personas. Tienes un cielo abierto, una carta abierta para manifestar lo que tú quieras, lo que tú realmente desees, mi querido y mi querida Capricornio. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles a través de sus mensajes. Estas son unas cartitas con mensajes de los arcángeles y vamos a ver qué nos dicen en el día del guau, de poder, el del arcángel, el metatrón. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida, incluso en esa época de cambios y alineaciones energéticas. Puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada, metatrón. Entonces llamémoslo ya mismo, ya no esperemos más. O sea, ¿para qué esperar mañana cuando se acabe el video? No, hagámoslo ya mismo. Di conmigo, arcángel, metatrón. Te doy permiso, te autorizo, para que abras mis chakras, para que los purifiques con la geometría sagrada, porque quiero tener esa vida maravillosa, esa salud, ese amor, esa prosperidad maravillosa al cual yo estoy destinado, destinada a tener. Decláralo, decrétalo en este mismo momento y digamos que hecho está. ¿Listo? Entonces esa fue la declaración para ti, mi querido y mi querida Capricornio y tu lectura también. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor. Recuerden que los quiero muchísimo y que los espero en una próxima oportunidad.